Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor Ni un lejano barquichuelo que mirar Ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amorosos disfrute Bajo el palio sombrosado de la luz crepuscular Mirando al mar el soñé Estaba junto a mí Mirando al mar y yo no sé qué sé Y acordando de decir lloré la dicha que perdí Yo sé qué ha de tornar y sé qué ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Ni un lejano barquichuelo que mirar Ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amorosos disfrute Bajo el palio sombrosado de la luz crepuscular Mirando al mar soñé Que estabas junto a mí Mirando al mar y yo no sé qué hacer Y acordando de decir lloré la dicha que perdí Yo sé qué hacer Yo sé qué ha de tornar y sé qué ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Yo sé qué ha de volver a venir a firmar Salud me bien Y acorda Yo sé qué ha de volver a tener 8 y